Se ha definido ya la forma en la que los partidos de oposición PAM, PRI y PRD elegiremos a quién nos representará en el 2024 en la candidatura presidencial. Y si bien es cierto que hay todavía dudas razonables que deben responderse por quienes encabezan el proceso, debemos dar la bienvenida a esta primera definición. Colocarse en la línea de salida para esta carrera donde López Obrador pensaba iban solos es un gran paso. Celebro también que haya voces críticas que pongan el dedo en aspectos que no debemos obviar y sí atender, entre ellos asegurar la legalidad del proceso que dé certeza a los ciudadanos de que respetamos el marco jurídico y la Constitución. Uno de los temas que nos unen como oposición es el respeto a la pluralidad y a la manifestación de ideas que no pueden ser necesariamente coincidentes. En democracia no hay sumas ciegas y tampoco debe haber oído sordos. En la propuesta presentada se establece que el padrón que se usará para la consulta en centros de votación en la tercera etapa se integrará con los nombres de quienes otorgaron su firma a todos los aspirantes que decidan inscribirse, lo cual dejaría fuera de la participación a quienes aún no tomamos la decisión de a quién apoyaríamos. Por eso pedimos al grupo que encabeza este esfuerzo amplíe el espectro de participación ciudadana en la construcción de la lista nominal interna del ahora llamado frente. Debemos disminuir el riesgo de que sean las estructuras corporativas partidistas o la posible intromisión del gobierno general quien incline la balanza. Es fundamental precisar qué sucedería si en la tercera etapa quien no gane la votación no sea quien encabece las encuestas. Como está propuesto, darle el mismo valor al voto que a la percepción podría generar desconfianza y demeritar este gran esfuerzo en el que muchos han participado y a quienes reconocemos su empeño por la construcción de un mejor México. Estamos atentos a los nombres de quienes conformarán el Consejo Electoral Interno para hacerles llegar nuestras inquietudes sobre lo enunciado, pero también nuestra disposición de apoyar con acciones que sumen a la consolidación de un porvenir para nuestro querido México.